se puede evitar la catástrofe editorial el colombiano señor presidente en sus manos está acabar la incertidumbre en el sistema de salud y evitar la catástrofe hoy cuando el congreso de la república comienza una nueva legislatura el país está ante uno de esos momentos de quiebre de su historia si el gobierno sigue gestionando la reforma a la salud como lo ha venido haciendo hasta ahora podría condenar a 50 millones de colombianos a retroceder de manera significativa en materia de atención de sus enfermedades lo que ocurrió en el primer año del gobierno de gustavo petro con la reforma fue inverosímil ni el presidente ni su ministra carolina corcho quisieron escuchar ni a sus compañeros de gabinete ni a los expertos ni a la gente que habló a través de las encuestas ni a sus aliados políticos ni a las cibles históricas a nadie vivimos en el reino de la terquedad el problema de petro con la reforma a la salud es de profundo calado ya ni siquiera parece ser solo de índole ideológica por momentos parece sufrir de una suerte de ceguera que suele producir la obsesión no le importó por ejemplo sacrificar a tres ministros que le daban ponderación y experiencia a su gabinete con tal de insistir tercamente en la reforma tampoco le importó romperse coalición en el congreso la plana ahora que le permitió aprobar la reforma tributaria más rápida de la historia prefirió perder gobernabilidad antes de conciliar y mucho menos se tuvo a pensar en el daño que le estaba produciendo a su propio gobierno y a las reformas como la pensional que se quedaron enredadas en el monumental atasco que produjo la reforma a la salud cualquiera podría pensar que tal vez petro está haciendo lo que la gente quiere o le pide pero tampoco todo tipo de encuestas de diferentes orígenes incluso del propio ministerio de salud dictaminan que son más del 70 por ciento de los colombianos que no están de acuerdo con la reforma fiel a su estilo de querer salirse siempre con la suya petro ha hecho la reforma de salud un punto de honor personal y la mala noticia es que este segundo año todo pinta que puede ser peor el problema ya no es ni siquiera el debate en el congreso porque será muy difícil para petro y para el ministro guillermo alfonso jaramillo sacar adelante la reforma a la salud las cuentas ni le dan lo más grave es que se ha creado un estado de incertidumbre en el sector salud que puede ser literalmente mortal a esta altura del debate puede que ya no se necesita aprobar la reforma para acabar con el sistema de salud del cual hoy disfrutamos en un foro sobre el tema que tuvo lugar el viernes en el colombiano reconocidos expertos y operadores de salud prendieron las alarmas dijeron que nunca el sector salud había estado en una situación tan crítica y que la incertidumbre está produciendo daño significativo en el sistema coincidieron con el análisis del ex vicepresidente germán vargas quien ha asegurado que hay una estrategia deliberada del gobierno de asfixiar a la salud porque no les han girado a las eps los recursos necesarios para sobrevivir la estrategia sería que las eps acumulen pérdidas y terminen intervenidas por el estado ya ocurrió con algunas de ellas como savia salud que tiene 1.6 millones de afiliados como dijo en el foro el ex director de savia luís gonzalo morales el gobierno no se está dando un tiro en el pie sino en un ojo el ex ministro de salud fernando ruiz quien supo capotear la pandemia del kobe 19 coincide en que se está generando una crisis sistemática del sector salud y que se está jugando con canela y alejandro gaviria quien por expresar sus opiniones sobre la reforma pues a cabo del ministerio de educación advertía que destruir el sistema actual sería un suicidio y que la reforma plantea una extraña estrategia acabar lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales lo más lamentable es que los pacientes ya se están viendo afectados por la incertidumbre que reina en el sistema de salud para los operadores cada vez es más difícil conseguir profesionales de salud algunos especialistas prefieren abrir su atención aparte ante el temor de que no les paguen y los usuarios han aumentado la frecuencia de uso de los servicios de salud en un 20 por ciento según un estudio estadístico de asemi con sus eps afiliados porque temen que se pueda acabar el sistema el sector necesita alrededor de 10 millones de pesos que debían incluirse en la adición presupuestal para cubrir parte de las deudas atrasadas y los tratamientos y medicamentos que no están en el plan de beneficios pero el gobierno sólo adicionó 2 billones parte de estos millonarios recursos los adeudan a clínicas y hospitales que hicieron un esfuerzo sobrehumano para atender a los pacientes durante la pandemia si a la salud le dejan de dar un peso como está haciendo el gobierno de gustavo petro quienes sufren son los pacientes hoy el sistema atiende 8 millones de pacientes crónicos y 490 mil pacientes por cáncer y enfermedades huérvanas que pasará si de un día para otro no tienen esa atención acaso le responderá a cada familia el presidente petro y su ministro jaramillo que pasará con los cientos de miles de tutelas de pacientes quien las atenderá señor presidente en sus manos está acabada la incertidumbre en el sistema de salud y evitar la catástrofe